¡Oh! ¡Perdonad! ¡Tengo que ocuparme de esto! ¡Todo va bien! ¡Vale! ¡Bien! ¡Nada que ver! No os separéis de vuestro compañero y seguidme. Gracias por ser mi compañera. Yo intento ser amable, pero nadie quiere estar a mi lado porque soy muy torpe. De eso nada. Tú no eres torpe. Yo creo que no, pero todo el mundo... ¡Muy bueno, Kelly Patosi! ¡Eh! ¡Dejad de burlaros! ¡No es fácil llevar el brazo escayolado! ¡Uh! ¡Greto es la gregaria! ¡Eso significa sociable! Ya, pero suena fatal. ¡Greta es la gregaria! ¡Greta es la gregaria! ¡Greta es la gregaria! ¡Oh! ¡Greta es la gregaria! ¿Cómo puedes estar tan tranquila? Porque no me lo tomo como algo personal. Recuerda, los abusones se sienten pequeños por dentro. ¡Abajo, NG-97! ¡Abajo, Chico! Ahora, niños, vamos a aprender sobre los nanorobots, que son unos robots extremadamente pequeños. Tan pequeños como la coordinación de Kelly Patosi. ¡Vale, ya! ¡No le sigas el juego! ¡No puedo evitarlo! ¡Hala, Kelly! ¡Tu torpeza va increciendo! Sus abusones tienen un buen vocabulario. Es que este va extraescolares. ¡Flexiones y cinco sinónimos de tarde! ¡Señor, sí, señor! ¡Retrasado, demorado, tardío, lento e impuntual! ¡Veamos al robot que sustituirá a los profesores! ¡Ay, madre! Me parece que nos falta un nanorobot. ¿Y qué va a hacer un nanorobot él solito? A no ser que aprenda a multiplicarse. ¿Y qué probabilidades hay? No ha tenido tanta gracia. Kelly, me encanta cómo has tuneado tu escayola. No he hecho nada. Cuando volvimos de la excursión, de repente estaba así. Sí que es raro. ¡Eh! Kelly Patosi se ha convertido en la cíborg Kelly. Deja de meterte con ella. No tiene la culpa. ¿Y qué piensas hacer tú? ¿Ser gregaria? ¡Gretelagregaria! ¡Gretelagre! ¡Gretelagre! ¡Eh, cibermema! ¡Piensa rápido! ¿Eres realmente guay? ¡Qué linda guay! ¡Es la primera vez que mete un triple con la cara! ¡Cómo mola, eskelita! Es como si mi brazo lo hubiera hecho él solo. Pero eso es normal, ¿verdad? Sí, es muy normal.